¿De qué se trata esto? A ver, las cosas acertijos, a ver. Esto está mal hecho, de verdad, con esta roca, hielo, hielo, roca al final, hielo es el cuarto, entonces. Entonces, cero, roca, creo que va, déjame ver si soy yo o me he equivocado en el orden, a ver. ¡Ah! Pues esta vez ya lo pude hacer, estaba mal en las primeras, en las últimas dos, venga ya. En fin, ay, no sé qué haré, ahí hay otras pistas, ay no, aquí se ponen cada vez más difíciles, roca, acero, hielo. No puedo utilizar, porque me han tirado ni nada. Hielo, acero, roca. Ya me he perdido. Roca, acero, hielo, hielo, acero, roca. No, acero, hielo, roca. A ver. Es. Roca, acero, hielo, acero, hielo, roca. Creo que lo he hecho bien. ¿Cómo que no lo he hecho bien? A ver, ¿de qué se trata esto? Me he equivocado en el orden. A ver, volver a intentarlo. Roca, acero, hielo. Hielo, acero, roca. ¿De qué se trata estos acertijos? ¿Qué acertijos más absurdos, tú? O el hielo es el final, no me lo creo. Roca. O acero, roca, hielo. Acero, roca, hielo. Acero, hielo, roca. Yo que sé, a ver. A ver. No, 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 mejor no toco nada. Me he equivocado. A ver, volvemos a intentarlo. ¿Cómo que no? Es que, ¿de qué se trata estos acertijos? ¿Cómo puede ser posible? Roca. Es que sé que el último va roca, pero... Estos acertijos están mal hechos de este juego, de verdad. Las miradas, venga, ya con las miradas. El último, a ver. Acero, hielo, roca. Y el acero, roca. A ver, creo que lo tengo. Anda, ya. Son las miradas, no lo entendía. Perdón. Espero no ser muchas cosas secas.